Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Vamos a dar un paseo por Playa del Carmen y les voy a mostrar de todo un poco cómo es allá. El vino en un lugar que se llama La Cocinoca. Creo que lo vemos por acá. ¿Costa? Sí, es una cochinita. ¿Un tanto? Sí, un tanto. Gracias. El taco viene así, aceptado. Le vamos a poner un poquito de los estándares como de cajeta. Habanero. Quedemos un poquito de habanero por aquí. Esto que está aquí, si no me equivoco, es cebollita. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Pica un poquito con el gusto. Y hoy se siente muy bien. La cochinita se que está aprobada. La cocina de la cocina, la cocina de Quintena, la cocina de Quintena, y la cocina de Quintena. Ésta muy bueno, muy rico. Y...ehhh...bien picoso. Yo ya se venía hace un ratito, entonces esto era como para darme un gusto, pero muy bueno, muy pero bueno. Hoy por ejemplo estaba jugando Argentina-Brasil. Empieza a jugar a Argentina, sorpresa. Y Argentina ganó, y después del taquito vamos a ir a buscar algo dulce, algo dulce para combinar. Vamos a ir al Oxxo, que está ahí. Es como un mini-súper, vale, está bueno porque vale de todo. Vamos a ver qué conseguimos dulce. Acá por ejemplo, hay galletitas. Mirá, esto se llama rojo y le dicen galleta sándwich. El alfajor es ARGENTINO. Pero bueno, a ver hay que probar esto. Todos son productos de la gran mayoría de bimbo. Hay muchos productos que son parecidos a los de Argentina, pero que tienen otra presentación. Esto por ejemplo no se consigue en Argentina. Es un roll de canela. Otras más. Disculpa, ¿tienes mamús? No. ¿Dónde? Mamús. No sabría decirle. ¿Quién es la vida de los posteriores? Sí. Ok, me fijo. Hasta arriba. Gracias. Sí. Aquí están los mamús. No, mirá. Los famosos. Bueno, son parecidos a las Twins. Que no se me entiendes estos. Dicen Ice Age. Paquete. 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 Pinguinitos. Estos pueden estar buenos también. Y estas no. Las conchas de los diabos. Estos son dedos de diablo. Estos pueden estar buenos. Tres cosas. Traje un ganchito. Está por acá. Un ganchito marinela de limbo. El famoso Mammoth. Este que se llama Rocco. Que la verdad que no conozco ninguno de estos dos. El ganchito así. Vamos a ver qué tal está. Vamos con el ganchito primero. Primero, ¿sí? Vamos a abrirlo Y miren la forma que tiene Ah, ya estaba roto Es como un pastelito de chocolate Que... Mmm Tiene una becina Tiene un gusto a canela tremendo Y al parecer tiene como una jaleada de propuesta o algo así Vamos a abrir este que se llama Rocco ¿La presentación? Sí Yo solo lo están pensando ¿Vos, mis hijos, lo que hiciste es un alfajor? Y al parecer no, no lo es A ver Mmm No ¿Saben cuál es la primera sensación que tuve cuando me vi esto? ¿Vieron el relleno de la merengada? Eso Como me arderé un plazo de caucho ¿Ah? Vengo de lombar Una cosa elástica Es como una mermelada de frutillas ahí Y chocolate Bueno No me encantó, pero... Está bien Y aquí tenemos el famoso mamut Mi querido amigo Jambo Me llamó Jambo La primera vez que... Recuerdo que les he hecho un alfajor de Argentina Él me dijo Eh, güey, ¿es que es un mamut? Y yo digo, no Está bien, parece un alfajor Pero me parece que no ¿Vamos a partir de acá? ¿Qué quieren con ponerle el relleno pegajoso adentro? A ver No, es como lo mismo Es lo mismo Nada más que sin frutilla Es muy, pero muy parecido Bueno, está rico el banco Es como que tiene un merengue dentro Les quiero contar que cumplí con la meta Porque estaba dulcísimo todo esto Así que no tienen nada que ver con el alfajor Después sí quiero mostrar la comparación de esto, amigo Pero primero me quedaría entonces con El mancito Luego con el mamut Mamut Y luego con este El roco Me hacen acordar unos frutos de la argentita Que tienen una cierta calidad Que no es de la mejor Pero se siente mucho en el sabor De penas chocolate Esto es como un glase Bastante grasoso Y cosas dulces que se pueden conseguir En el Oxxo en México ¡Suscríbete al canal! Aproveché que hoy está un poquito nublado Y vine a disfrutar de la plaza Que está muy bonita Muy, muy cálida Y por cierto Traje fruta Mira Casi 22 pesos mexicanos Toda esta papaya creo que es Si no me equivoco Mira 10 pedazotes Está Buenísimo Muy Pero muy Refrescante Ahí apareció el sol Y también traje Esta otra fruta Que yo pensé que era mango Pero no Me parece que es melón Y viene aquí con un sobrecito De tajín ¿Qué es el tajín? Son como unas especias molidas Que venían acá en México Que se las agregan a todo ¿Ven? Esto que está Acá Excelente Vamos a ver que lo vamos a aplicar Acá Huele raro A probarlo Aquí va Tiene tajín Es muy interesante el contraste Porque se siente el sabor del melón Dulce Pero con algo salado Y como picoso De ahí de fondo ¿Ven? Aquí Si de entrada no es muy rico Pero el contraste Es muy interesante Así que Si lo recomiendo Promelo Y después me dicen A ver que les parece Y si son de México Cuéntenme Si ustedes en los comentarios Comen la fruta con tajín O a qué más se lo agregan También me traje unos totopos Que son Harina de maíz Por la cual las violetas Se vuelven locas Gracias por ver el video